Por los siglos tú eres fiel Cada lágrima tú ves Cerca estás en mi caminar Mi fuerza es tu presencia Tu corazón me guía Me fijo en tu fidelidad Tu paz es poder Aún en la tempestad Tu paz es poder Mi fe para continuar Tu paz es poder Sé que en ti puedo luchar A cada hora Tu paz es poder Poder, poder Tu paz es poder Poder, poder Tú despiertas mi corazón Te recuerdas quién eres Cuando batallo confusión Mis dudas encuentran tu promesa Mi fuerza es tu presencia Tu paz es poder Tu paz es poder Aún en la tempestad Tu paz es poder Mi fe para continuar Tu paz es poder Poder, poder Sé que en ti puedo luchar Es poder, poder Poder, poder Oh, 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 oh Suficiente en tempestad Los vientos paran ante tu voz Con poder mueves la piedra La tumba está vacía hoy Suficiente en tempestad Los vientos paran ante tu voz Con poder mueves la piedra La tumba está vacía hoy Tu paz es poder Aún en la tempestad Tu paz es poder Mi fe para continuar Mi fe para continuar Tu paz es poder Sé que en ti puedo luchar A cada hora Tu paz es poder Poder, poder 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 Poder, poder Oh, 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 oh Cada hora Tu paz es poder Gracias por ver el video.